¡Aplausos! Comarca Novebule, 12-3, en representación del compañero Edgar Zurdo, la joven Noemí Tugri. ¿No se encuentra el compañero Nando? Un fuerte aplauso para Noemí. Circuito 8-1, recibamos al compañero Elías Morán González. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Carlos Morán González. Un fuerte aplauso. Circuito 8-2, 8-3, Gabriela Adaris Tuñón de León. ¡Aplausos! 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 Circuito 8-4, Ovidio Rodríguez. ¡Aplausos! 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 Circuito 8-5, Chorrera, el compañero José Manuel Atenas Ramos. ¡Aplausos! 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 Circuito 8-6, San Miguelito. Marjorie Michel Aldeano Gallardo. ¡Aplausos! 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 Circuito 8-7, Yadira Caterin Gambo Aragón. ¡Aplausos! 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 Circuito 8-8, Giancarlos Viteri Bernal. ¡Aplausos! 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 Circuito 8-10, Oscar Ramiro Coronado Buñar. ¡Aplausos! 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 Provincia de Veraguas, llamamos al compañero Luis Polanco Machuca. ¡Aplausos! ¡Aplausos! todos los presidentes de área de organización de la juventud del BRD un fuerte aplauso para todos estos valiosos compañeros les gustaría también hacer el mando del estrellamiento que nos acompañe el compañero Jesús Sarazán también aquí arriba vamos a hacer la toma de la foto así que pedimos a todos los compañeros presidentes de la juventud que se coloquen de una manera en que puedan salir todos en la foto con nuestro secretario general Pedro Miguel González